El monumento al turista ubicado en el paseo marítimo de nuestra localidad fue el protagonista en la mañana de ayer. Con motivo del día 15 de agosto, el primer edil y los concejales del municipio quisieron hacer un homenaje a esta representación a los visitantes de Estepona. Flores para todo aquel que quisiera acercarse. Y es que sin duda esta, al igual que el resto de las actividades que se programaron, es la mejor manera de mimar a los turistas y animarlos a que repitan vacaciones en nuestra costa. Este año tenemos que ser especialmente atentos porque tenemos la suerte de tener unos cuantos turistas prestados por otros sitios de otros países. Y la verdad es que hemos tenido pleno, están los hoteles al 100% o al 90% tanto en Estepona como en toda la Costa del Sol. Tenemos que cuidarlos, tenemos que demostrarles que podemos darle todo lo que vienen buscando al municipio. Además de este tradicional acto del reparto de flores, ver a los delfines a un precio especial, visitas guiadas a los museos municipales, jugar al golf a mitad de precio o degustación de tortilla y sangría de la mano de la Asociación de Mujeres de Peñas Blancas, son otros actos que se programaron para celebrar el Día del Turismo. Este último contó con una exposición de libros en idioma extranjero. Las integrantes de esta asociación quedaron bastante contentas con el éxito de esta nueva iniciativa, a pesar de ser la primera vez que la organizan y pretenden repetirla cada año. Y ya por la tarde, la tradicional procesión de Nuestra Señora de los Remedios por las calles de la localidad. Nuestra Señora de los Remedios.